Alimentos de Madrid Alimentos de Madrid intenta que las empresas puedan dar a conocer de primera mano los alimentos de Madrid a todos los visitantes de este mercado. En los primeros cuatro meses de la campaña van a participar 60 industrias agroalimentarias madrileñas que darán a conocer sus productos. En la primera quincena de septiembre contaremos con el aceite de Madrid. A continuación tenemos los productos de la agricultura ecológica de la Comunidad de Madrid con toda su variedad, desde frutas y verduras, hortalizas, quesos, todo tipo de derivados lácteos, miel, pastelería, bollería. Y después tendremos las aceitunas de Campo Real, que son las aceitunas típicas de Madrid con su conocido aliño y posteriormente distintos productos de la industria agroalimentaria madrileña, una industria que se caracteriza por su gran calidad y una industria puntera en cuanto a tecnología y también con productos de todo tipo y muy variados. Pretendemos sobre todo que la gente conozca que en la Comunidad de Madrid tenemos productos de una gran calidad. Realmente tenemos mucho campo y tenemos viñedos, tenemos olivares y tenemos una fuerte industria con unos alimentos de gran calidad. Entonces queremos realmente que la gente los conozca, llegara a los consumidores y que los puedan probar y además que los conozcan de primera mano, de mano del productor y sin ningún tipo de intermediario. En esta campaña nos dirigimos tanto a los turistas, porque es un punto de gran afluencia turística, al Mercado de San Miguel, como a los madrileños, a los que les animo a venir al Mercado de San Miguel y acercarse porque es un mercado además donde pueden hacer la compra y consumir productos de cercanía, productos locales y productos de temporada. Van a ganar porque van a tener una dieta variada, una dieta sana, equilibrada. Son productos además seguros y también son productos sostenibles y respetuosos con el medioambiente. ¡Gracias!